Una de las preguntas frecuentes entre la comunidad es qué pasará si no se reanude en Quito el proceso de revisión técnica vehicular en julio. El que la capital no tenga centros para hacer el trámite no exime a los conductores de cumplir con el requisito este año. Si el municipio no le da una alternativa, van a tener que ir a hacer revisión técnica vehicular en otros cantones, porque la revisión técnica vehicular es un requisito indispensable para la matriculación. Entonces, ¿a qué nos estamos exponiendo los ciudadanos? Tenemos que ir a buscar en dónde existen turnos para hacer la revisión técnica vehicular. Si bien el Cabildo insiste en que la revisión vehicular funcionará en julio, el tiempo que toman las contrataciones públicas son mayores a los 30 días. Van a exigir 45 días. De ahí tendrá que esperar el proceso ya de formalización del contrato. Y luego de eso, la empresa que ha sido adjudicada le tomará entre 15 o 20 días generar las calibraciones respectivas. Esto podría hacer que la capital pierda la competencia de realizar la revisión técnica vehicular, pues la ANT dio un plazo de seis meses para que se habiliten los centros en Quito, periodo que terminará el 1 de julio. Si es que un municipio no puede realizar revisión técnica vehicular, va a perder esa categoría. Si la ciudad deje de percibir las tasas de revisión técnica vehicular, que son cerca de cuatro millones de dólares, la tasa de matriculación queda alrededor de ocho millones de dólares, y esos recursos que podrían venir a la ciudad van a ir a otros cantones. ¿Pero por qué ha tardado tanto la elaboración de un nuevo contrato? Algunos exsecretarios de movilidad atribuyen el problema a la falta de consensos en el Consejo Metropolitano. Se presentó al Consejo Metropolitano en ese entonces, en el último año de la alcaldía, del alcalde del doctor Mauricio Rodas, y yo cuando fui secretario de movilidad. No logramos pasar la autorización del Consejo Metropolitano para convocar a las empresas interesadas a un nuevo concurso y una nueva concesión. Se preparó todo, le puedo dar todos los documentos. Los exfuncionarios coinciden en que los cambios de administración han provocado que el trabajo hecho vuelva a cero. Los proyectos técnicos y muchos proyectos de sostenibilidad para que sean sostenibles son aplicables en planes de 10, 20, 30 y 50 años. No tienen nada que ver con el cambio de un administrador o de un alcalde. Informó Sofía Vintimilla.